¡Montreal vs. Cuitláhuac García! ¡Porque hay pleito morenista en Veracruz! ¡Sigamos adelante! ¡Gracias! ¡Hay pleito entre el senador Ricardo Monreal y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García! El problema entre los morenistas explotó luego de que el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República acusara de autoritario al gobierno de Veracruz tras la detención de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta y a través de un video Monreal, dijo que Veracruz atraviesa un mal momento en los hábitos de procuración y administración de justicia que no tienen autonomía ni tampoco independencia pues en ellos el exceso, la indicación ilegal y el abuso de autoridad están presentes además señaló que pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo en la cual precisó que hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar frente a este grado de barbarie y violación de los derechos humanos declaró en referencia a esta situación hace unos días el legislador Ricardo Morreal se lanzó contra el Código Penal del Estado de Veracruz que por órdenes del gobernador dijo endureció en febrero pasado el delito de ultrajes a la autoridad a decir del senador debido a que el Código Penal de la entidad castiga las amenazas o agresiones a los servidores públicos ahora están detenidos decenas de inconformes con el gobierno de Veracruz entre los que se encuentran activistas, periodistas y hasta funcionarios aseguró ante esta situación Morreal exhortó al Congreso local derogar el ominoso y pernicioso delito antes de que concluyan las secciones extraordinarias pues señaló que hay cientos de personas privadas de su libertad en Veracruz acusadas de ultrajes a la autoridad entre ellos seis jóvenes que fueron detenidos en un centro comercial en septiembre de este año a lo cual precisó las legisladoras y legisladores locales como los de Veracruz establecieron la aplicación de prisión preventiva oficiosa para tal ilícito lo que presenta abuso de poder, persecución política y arbitrariedad y violación fragante a los derechos humanos desde el mes de septiembre en aquella entidad federativa establecieron la aplicación de prisión preventiva oficiosa para tal ilícito la aplicación de esta medida para ese delito representa abuso de poder persecución política, arbitrariedad y violación flagrante a los derechos humanos desde el mes de septiembre en aquella entidad federativa están detenidos seis jóvenes y muchos más que fueron privados de su libertad en un centro comercial y a quienes sin que opusieron resistencia o cometieran agresiones se les imputó este delito como ellos hay cientos de personas más que por el mismo delito están privados de su libertad en Veracruz el juez de control a pesar de tener pruebas suficientes de la inocencia de los jóvenes no se atrevió a liberarlos convirtiéndose en un cómplice cómodo del autoritarismo pero el juez federal resolvió como era lógico ordenar su liberación por falta de pruebas y por violaciones flagrantes a sus derechos humanos otorgó 72 horas para que fueran puestos en libertad sin embargo el juez de control local no lo hizo y saben ustedes salió de vacaciones la jueza que en su lugar actúa dado que se trata de materia penal se excusó y alegó desconocimiento del caso esto es simplemente desacato a la resolución de un juez federal vaya justicia local que tiene la población veracruzana omisa mediocre no lo merece este pueblo tan extraordinario Cuitláhuac García respondió al ser cuestionado sobre las declaraciones de Ricardo Monreal el gobernador de Veracruz comentó que el senador debería atender los problemas de la Cámara Alta en lugar de defender a delincuentes precisó que su gobierno está del lado de las víctimas y se busca que se aplique la justicia si hay alguien que en lugar de estar atento a los problemas legislativos del Senado quiere ser defensor de delincuentes pues allá él dijo sin embargo Monreal no se quedó con los brazos cruzados y al celebrar que los seis jóvenes presos en el centro de readaptación social de Pancho Viejo Veracruz recuperaron su libertad afirmó que no es un defensor de delincuentes le responderé respetuosa y comedidamente no señor gobernador yo no defiendo delincuentes defiendo el estado de derecho defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso afirmó además Monreal aseveró que insistirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se pronuncie a la brevedad sobre las detenciones por supuestos ultrajes a la autoridad pero que pasa detrás de este conflicto se cree que Cuitláhuac quiere jugar para hacer méritos buscando descarrilar las aspiraciones presidenciales del senador Ricardo Monreal al menos dentro de Morena Cuitláhuac y Monreal traen pleito desde hace meses pero lo cierto es que no son rivales de la misma categoría se presume que el presidente López Obrador mandará al secretario de Gobernación Adán Augusto López para salvar al gobernador de la paliza que ya le está propinando el senador será cierto el presidente considera una afrenta personal de Monreal y los suyos hablen de desaparecer poderes en Veracruz sin antes haberlo consultado con su gobierno sugiero no perder de vista este dato en su pleito contra Cuitláhuac Monreal ha tenido al lado al coordinador nacional de movimiento ciudadano Dante Delgado usted que opina de todo esto gracias yo soy Carlos Hernández y de todo corazón le invito que vaya a nuestro canal de sin puntos ni comas informa se suscriba a usted le de like por favor like y comparta nuestro contenido para llegar a más personas y de todo corazón deseo que te la pases chingón yo escucho y sé escuchar pero no necesariamente hago lo que me dicen yo hago y digo lo que creo que es mejor muchas gracias comparte y hasta la próxima denle like chau 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 chau